¿Qué está queriendo decir que hubo una Viviana Veloz en 1899 que sí robó y que sí estafó y que esa causa es de esa Viviana Veloz? No de ella, ¿no? Que no ha robado ni estafado. Eso está diciendo. Lo más fácil era decir, en su caso, lo que importa es que demuestre que nunca pidió que se borren sus causas pasadas. O sea que del nombramiento del vicepresidente de la Asamblea a lo mejor sale un desenlace favorable al correísmo en el juicio político a Mónica Palencia. Quizás la suerte de Mónica Palencia dependa de quién va a ser el próximo vicepresidente. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Pregunta. ¿Por qué Viviana Veloz querría borrar su pasado judicial de la página del Consejo de la Judicatura? Roberto, pero es que ella ya salió a negarlo todo. Ayer dio una rueda de prensa a la señora Veloz. En la que dijo. Sí, en la que dijo que todo eso que está circulando sobre ella del pasado judicial, de que tuvo una causa por robo y otra por estafa en el 2009 es falso. ¿No? Y entre las cosas que dijo Roberto es que una de esas causas, no dijo cuál de las dos, tiene fecha de mil ochocientos noventa y nueve y que eso es prueba de que todo es falso. Claro. Que se elimine esas dos causas de la página del Consejo de la Judicatura, el SAGE, que se llama, ¿no? Pero en la rueda de prensa insistió, 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 que todo es falso. Sí, y que una de esas causas, bueno, que es de mil ochocientos noventa y nueve, etc. Sí, pero vamos a ver, Martín. Ella, ella no negó nada, no, nada de nada. Eso de mil ochocientos noventa y nueve, yo no sé qué es lo que está queriendo decir esta señora con que la causa es de mil ochocientos noventa y nueve. Porque, o sea, ¿qué está queriendo decir? Que hubo una Viviana Veloz en mil ochocientos noventa y nueve que sí robó y que sí estafó y que esa causa es de esa Viviana Veloz, no de ella, ¿no? Que no ha robado ni estafado. ¿Eso está diciendo? ¿Eso quiere decir que es un lapsus o un error mecanográfico? Porque si es un lapsus o un error mecanográfico, ¿qué cucharas? Pues, no es cierto, o sea, puede decir mil ochocientos noventa y nueve como puede decir dieciocho mil novecientos noventa y nueve. Eso no le hace. O sea, evidentemente es un error porque las causas del siglo diecinueve no están en el Sánchez, pues están en el Archivo Histórico Nacional. Claro, con suerte, con suerte. Están digitalizadas, ¿no es cierto? O sea, ella, porque si es un error, ella también le cambió el nombre a Guillermo Lazo cuando le llamó a juicio político. Ella, le llamó Guillermo Mendoza. Y eso significa que Guillermo Lazo no tuvo un juicio político. No, sí tuvo un juicio político. O que no existe alguien que se llame Guillermo Mendoza. Es absurdo, es absurdo que se haga con esta mil ochocientos noventa y nueve, mil ochocientos noventa y nueve, como si fuéramos pendejos. No, o sea, ese puede ser un lapsus. Además, Martín, es que no desmiente nada. Vos has dicho lo que hay. Lo que hay son dos procesos, por robo y por estafa, y un pedido del abogado de ella para borrar esos dos procesos, ¿no es cierto? El abogado de ella es un señor Vicente Álvarez Cruz, que fue candidato correísta a la... No, de Avanza, de Avanza. Ah, de Avanza, a la alcaldía de Santo Domingo, ¿no es cierto? Él pidió a su nombre que se eliminaran esos datos, todos los datos de ella de la página del sistema judicial. Lo que ella tenía que hacer es decir, este pedido es falso, porque ese es el documento que está circulando, ¿no es cierto? O sea, lo que ella tenía que decir es, este pedido, yo no pedí que se borraran causas mías del pasado. Eso, en lugar de eso, ella sale y dice, aquí tengo un documento de la fiscalía que certifica que no tengo ninguna causa. Señora, eso no se le está preguntando. Ya sabemos que no tiene ninguna causa. O sea, ya que fuera que la vicepresidenta, que la presidenta de la asamblea, vicepresidenta, hasta la semana pasada, no tuviera, tuviera alguna causa, ¿no? Y que no los, y que no supiéramos. Y tiene otro, otro certificado, el Consejo de la Judicatura, que también certifica que no tiene ninguna causa. No se le está preguntando si no tiene ninguna causa ahora. Se le está preguntando, ¿mandó a borrar o no borrar las causas, o no mandó a borrar las causas del pasado? ¿Lo hizo o no lo hizo? Y eso no contesta. Este documento que está circulando en las redes, este documento firmado por su abogado, en el que se dirige a los jueces pidiendo que borren su pasado judicial, ¿es falso o es verdadero? Eso tenía que contestar. Y eso no contestó. O sea, sale con una cortina de humo a decir, yo no tengo causas, a decir, a decir que desmentí, cuando en realidad no está desmintiendo nada. Y no es muy difícil, ¿no? No es muy difícil. Si es falso, es falso. Y se desmiente eso fácilmente, ¿no? Sí, y además, viste, lo que sale es con un certificado de la Fiscalía. Uno de la Fiscalía y uno del Consejo de la Judicatura. Sí, sí. Que no, que eso, sí, lo dije, ¿no? O sea, mostró un certificado de la Fiscalía diciendo que no tiene causas en el presente. Claro, cuando la pregunta tiene causas en el presente, ¿es mandó o no mandó a borrar su pasado judicial? Esa es la pregunta. Y eso, ella no habla de eso y nadie más habla de eso. Salen sus compañeros de la Asamblea a decir que su montaje, que no sé qué, no sé qué. Pero no dicen, ese documento es falso. No dicen, esas causas por estafa y por robo no existieron. Claro, y se da, y se dan vueltas, se dan vueltas con lo de 1829 y que no son ciertos. Lo más fácil era decir, en su caso, en su caso, lo que importa es que demuestre de que nunca pidió que se borren sus causas pasadas. A ver, según la ley, Roberto, según la ley, una persona que ha sido procesada penalmente por un tema y que ha sido ratificada en su inocencia, tiene el derecho a pedir que se le borren esos antecedentes de la página de la judicatura, pero no del archivo de la función judicial. No sabemos, Roberto, si ese es el caso de Viviana Veloz. No sabemos. Primero, porque no ha desmentido. No sabemos si la causa fue declarada culpable o ratificada en su inocencia, no lo sabemos. No sabemos, porque ella no ha dicho nada. Ella ni habla del documento del abogado ni de si fue ratificada su inocencia, porque no, como no dice nada, no hay. Ni de las causas, sí. Nada, no. Pero lo cierto es que haya sido o no ratificada en su inocencia, que es algo que le daría derecho a borrar su pasado, está una cosa fundamental. Ella es dignataria pública, ¿no? Y eso hace que su caso no sea igual a cualquier otro. Ella es una funcionaria pública que ahora es una dignataria, imagínate. Es presidenta de la Asamblea Nacional, o sea, es el segundo puesto en importancia en la estructura del Estado. Y alguien que preside la Asamblea, Roberto, por favor, no debe ocultar su pasado, aunque legalmente lo pueda hacer. Porque su pasado es de interés público. Obvio, pues, obvio. Al país le interesa saber cuál es el pasado judicial. Así haya salido inocente por cualquier tema, ¿no? Mira, entre los artículos de la ley que invoca su abogado, este señor de Santo Domingo, con el que creo que tiene una relación muy cercana desde hace muchos tiempos, en la petición de ese abogado, se cita el artículo de la Constitución que ratifica el derecho a la privacidad. Muy bien, claro, todos tenemos derecho a la privacidad. Pero en el caso de Viviana Veloz, eso no aplica, ¿no? Esa es una dignataria, es una funcionaria pública. Los antecedentes judiciales del presidente de la Asamblea, obviamente que son de interés público. Ella no puede invocar la privacidad, ¿no? Y decir, ñaña, que no se sepa dónde vivía, que no, que no se... No, pues, o sea, básicamente ella no ha respondido, no ha sido capaz de responder lo más importante y lo más sencillo también, que es, ¿pidió o no que se borre su pasado judicial? A ver, mamitica, despierte, hizo eso, no hizo eso, no le pedimos nada más, ¿no? Si le gasta, se gasta pidiendo certificados a la fiscalía que nadie le ha pedido. Claro, y ruedas de prensa y se inventa fechas y si qué, ¿no? Ella no niega las imputaciones, que básicamente es la carta del abogado, de este abogado de Santo Domingo. Sí, Martín, pero sabes que lo curioso... Roberto, pero un momentito, un momentito, antes de que sigas, vamos a una pausa. Ah, dale. Lo curioso de todo esto, Martín, es que estamos ante este caso insólito de una presidenta de la Asamblea, semanas antes, días antes de ascender, ¿no? Porque esto ya se veía venir, ella sabía que Kronf le tenía que renunciar porque iba a postularse para la presidencia y que ella iba a ascender a la presidencia de la Asamblea y semanas antes, pide, y lo digo porque hasta el momento no ha desmentido, porque hay un documento y ese documento no ha sido desmentido por ella hasta el momento, pide que se borre su pasado judicial. Y ante todo esto, a la Asamblea Nacional le chupan huevo. O sea, la Asamblea Nacional parece muy cómoda con una presidenta que está pidiendo que le borren su pasado judicial. Hay que hacer una excepción, que es la excepción de Lucio Gutiérrez, el asambleista Lucio Gutiérrez, expresidente. Él dijo que va a pedir una explicación, que esto no es de Dios y que alguien tiene que explicarlo. Pero aparte de que Lucio Gutiérrez esté interesado en pedir una explicación, no sé si ya lo hizo, no sé si lo va a hacer. A nadie más le importa un carajo. Y el gobierno, que ha hecho profesión de fe anticorreísta, le parece muy bien que haya una correísta con un rabo de paja de aquí a Santo Domingo de las Áchilas, ocupando la presidencia de la Asamblea, y no hace nada al respecto. O sea, el gobierno más anticorreísta del planeta, el que nos va a librar de la plaga correísta, el que va a pasar la página de esa vieja política que representa el correísmo, tiene a una presidenta de la Asamblea correísta con un rabo de paja ante la cual podría actuar enérgicamente por el rabo de paja que tiene, es hasta fácil, y no hace nada. Y los socialcristianos tampoco. Y construyen, y construyen, y no hace nada. O sea, parece que todos están satisfechos, a todos les gusta tener una presidenta con rabo de paja en la Asamblea Nacional. Y que no explica las cosas, que no, que se le plantean dudas y no explica nada, sale a decir lo que no tiene que salir a decir. Sale a responder lo que nadie le preguntó. Bueno, también, tampoco se explica que construye no haga nada, ¿no? Porque construye también podría ser, ellos no estuvieron en ese pacto de gobernabilidad, entonces sería más o menos obvio que construye, diga algo, que pida información. En el caso de los otros, en el caso de los socialcristianos y del gobierno, se puede explicar, y se puede explicar por un acuerdo, un pacto que hayan hecho, y cuyo antecedente es el famoso pacto de gobernabilidad de cuando comenzó la legislatura, y te acuerdas que decían que hay que pasar la página, que ni sé qué, que no importa que sean correístas, porque este país estaba por encima de todos, y que ni sé qué, y ni sé cuánto. Eso podría explicar lo que está pasando, ¿no? Es que, insisto, quedan estas dudas, esta cosa tan rara, de que queda esa duda y nadie hace absolutamente nada. Pero a ver, pero pensemoslo, ¿no es cierto? A Verónica Abada, la vicepresidenta, el gobierno la percibe como una amenaza, que está hecho cargo de la presidencia de la República, y le buscan, hasta debajo de las piedras, cualquier causal para sacarla del cargo, pero unas causales que ya son absurdas, ¿no? Y nada, y nada. Y ahora que tienen una presidenta de la Asamblea, correísta, además de los correístas más trasnochados y radicales, alguien que no le va a ser, no le va a ser fieros a utilizar la Asamblea como una plataforma para la campaña electoral a favor de Luisa González, que además se supone que es la principal adversaria de Daniel Novoa. No, ahí no hacen nada. Quietitos, quietitos. O sea, a Land Topic le buscan, hasta en las orejas, Roberto, cualquier cosa para sacarlo del medio, y a Viviana Veroz, nada. Y no digo que se estén inventando algo, simplemente que... No, que es que ahí hay un motivo de sospecha y hay una conducta que no es correcta de una vicepresidenta recién ascendida a la presidencia de la Asamblea. Está borrando su pasado judicial. Y sigo diciendo que lo está haciendo porque no ha desmentido, porque hay documentos y porque no los ha desmentido. Claro, con Abad han sido crueles, han sido inclementes, no han tenido piedad, precisamente porque la acusan de correísta y dicen que no puede quedarse en el cargo una correísta. Pero a esta señora Veloz, correísta de pura sangre, con certificados genéticos de su filiación correísta, no le hacen, pero ni mu. Nada. Ni me. Sí, muy raro, muy raro, muy raro, Roberto. Esto huele a tongo. Huele a tongo. Es que no quieren librarse de Veloz, porque si quisieran, sí, es súper fácil, ¿no? O sea, de hecho, sería mucho más fácil librarse de Viviana Veloz que de Verónica Abad. De hecho, liberarse de Viviana, de Verónica Abad ya parece imposible a estas alturas. Mira, basta un acuerdo con Construye, con los sociocristianos y ADN, y este rato, Veloz estaba de regreso a Santo Domingo, solo necesita 70 votos para sacarla a la presidencia. Y las causales, Martín, para sacar a alguien de la presidencia de la Asamblea. Básicamente, incumplimiento de funciones. Las funciones son treinta y tantas, y hay algunas que son incluso discrecionales, Martín. Por ejemplo, en la ley de la orgánica de la función legislativa, en el artículo 12, que es el que establece cuáles son las funciones, hay una que es conceder la palabra a las y los asambleístas en el orden en que soliciten. En cualquier momento, no va a conceder la palabra a alguien. De hecho, ayer se aseguró que el reglamento le siga permitiendo conceder la palabra de manera discrecional. Ya voy a contar eso. Pero, estoy poniendo estos ejemplos como para demostrar lo fácil que es conseguir son las causales, porque al presidente de la Asamblea se le puede echar de la presidencia casi, casi que por un quítame estas pajas, por no llamar la atención. Al asambleísta que se aparte del tema en discusión o usare términos descomedidos e impropios, pudiendo suspender la intervención del mismo cuando no acatare tal disposición. La próxima vez que se ponga a gritar Paola Cabezas... Ya hacéis señales, ya sé de quién va a hablar. Sí, o hacéis señales con el dedo. La próxima vez que hable Paola Cabezas, vamos, o sea, que será mañana. Y Viviana Veloz no le haga callar, que es lo que corresponderá. Ya le pueden echar por eso. El constitucionalista José Chalco escribió un artículo sobre esto y decía que es muy sencillo librarse de un personaje así en la presidencia de la asamblea. Nomás hay que quererlo. Sí, ahora, pero si si a la Abad, estoy hablando de Verónica, Abad, le han buscado causales para sacarla del cargo hasta debajo de las piedras, Roberto, porque le han buscado de todo, a esta señora Veloz, como tú dices, era facilito sacarla, ¿no? Son 31 causales, o sea, es un menú delicioso como para buscar causales en contra de Veloz. Pues ¿sabes qué? No le van a sacar ni no le van a sacar porque los tres bloques que son capaces de armar a una mayoría con la que pudieran sacarle no quieren. Ni el correísmo quiere sacarle por obvias razones, es más asambleista correísta, el social cristianismo tampoco y y el oficialismo tampoco, o sea, y hay que tener estas cosas presentes para después hacerse cargo de cuál es la verdadera, el verdadero alcance del supuesto anticorreísmo que proclama el candidato Daniel Novoa, que es un anticorreísmo de lo más falsetas. Todos quieren a Viviana Veloz en la presidencia de la asamblea y eso está claro. Lo que no está claro es qué pasa con la vicepresidencia, ¿no? Ya, digamos, para cambiar abruptamente de tema, Martín, porque me acabo de acordar de lo que ocurrió ayer en la asamblea, yo cubrí esa sesión, tenían que elegir al nuevo vicepresidente, primer vicepresidente de la asamblea para reemplazar precisamente a Viviana Veloz que subió a la presidencia en reemplazo de Henry Kronflake que se va de candidato a la presidencia de la república y no se pusieron de acuerdo, esto fue insólito porque hasta la víspera estaba ya más que cantado y era un hecho y todo el mundo daba por hecho y uno hablaba con sus fuentes en la asamblea y todos decían, no, el presidente va a ser el que proponga del partido social cristiano, ya hay un acuerdo, los correístas van a votar, es un pacto de convivencia que procede del pacto original del primer día de la legislatura, hay una correísta en la presidencia de la asamblea, va a haber un social cristiano en la vicepresidencia, van a proponer a Otto Vera de la provincia de Santa Elena o al manavita Hamilton en Triago y uno de ellos es porque es, ya era un hecho, o sea, eso ya estaba acordado, eso ya estaba acordado y hoy no hubo cómo. Sin embargo, ayer, ayer se reunieron en sesión matutina, Vicente Tallano propuso primero el nombre de Otto Vera, se votó, el corrismo dijo no, no caso los votos, propuso Hamilton en Triago, se volvió a votar, en ambos casos, Viviana Veloz votó que sí, votó a favor del candidato que proponía el Partido Social Cristiano, pero el resto del corrismo votó que no y no se consiguió mayoría, después de eso construye, propuso como saludo a la bandera, ellos sabían que era un saludo a la bandera desde días, desde meses, sí, propuso a Gabriel Bedón, contaron con el voto del oficialismo, fue la treta del oficialismo, el oficialismo no quiere mancharse las manos, entonces se aseguraron de votar por el único candidato que no iba a ganar si ellos votaban, o sea, si ellos votaban por Otto Vera, Otto Vera iba a ganar, si ellos votaban por Hamilton en Triago, Hamilton en Triago iba a ganar, entonces votaron por aquel que no iba a ganar, esa fue la etapa del oficialismo, votaron por el que no iba a ganar, fue Gabriel Bedón, no ganó, y en eso quedaron, la presidenta Viviana Veloz pidió a los jefes de bloque que se reúnan y que salgan de la sala, que vayan y se reúnan y lleguen a un consenso y nombre a un candidato por el que vayan a votar todos, ese candidato todavía no está, al menos no lo conozco y seguimos este rato sin vicepresidente de la asamblea y ahí parece que hay Martín una discrepancia entre socialistas, entre social cristianos perdón y corbeístas porque la víspera de esta elección fallida del vicepresidente fue la sesión final del juicio político a la ministra Mónica Palencia en sesión final en la comisión de fiscalización, todavía falta toda la etapa del pleno pero en la comisión de fiscalización fue la última sesión y en esa última sesión básicamente lo que había que hacer era aprobar el informe elaborado por los corbeístas en el que la comisión recomendaba el juicio emprender el juicio político que el pleno lleve adelante el juicio político ese informe no se pudo aprobar Pamela Aguirre se dio cuenta de que iba a perder y para evitar el bochorno ni siquiera llamó a votar dejó cerró la sesión y ahí quedó ese informe está flotando no ha sido aprobado no ha sido negado y no ha sido aprobado ¿por qué? porque se les viró el social cristiano entonces yo creo que esta movida de ayer en el pleno con respecto a la elección del vicepresidente que los corbeístas se negaron a elegir a pesar de haberlo acordado ya y a pesar de que todo el mundo lo daba por hecho se negaron a elegir un vicepresidente social cristiano es una forma de represalia y una forma de presión para negociar con ellos el juicio político a Mónica Palencia o sea que del nombramiento del vicepresidente de la asamblea a lo mejor sale un desenlace favorable al correísmo en el juicio político a Mónica Palencia quizás la suerte de Mónica Palencia dependa de quién va a ser el próximo vicepresidente sí pero por el momento lo que está claro es que no hay problema con que Viviana Veloz sea presidenta pero no hay forma de ponerse de acuerdo para quién va a ser el próximo vicepresidente sí pero y hay algo más en lo que sí se pusieron de acuerdo y tengo que contarlo porque lo dije hace un rato que iba a contar esto el tema de conceder la palabra lo que pasa en la asamblea es que esto queda es de absoluta absoluta discreción del presidente de la asamblea el presidente de la asamblea decide a quién concede la palabra y decide a quién no se supone que no debe negar la palabra a nadie pero puede hacerlo y por qué puede hacerlo puede hacerlo porque la información sobre pedidos de la palabra la maneja discrecionalmente él el presidente de la asamblea en este caso ella es decir la gente se inscribe para la gente solicita la palabra se inscribe en una lista para hablar pero nadie conoce esa lista eso cuando los periodistas ven que la sesión se prolonga y que la gente sigue pidiendo la palabra esto suele ser un problema porque nosotros calculamos bueno cuánto tiempo más va a durar esta sesión no hay manera de saberlo entonces hay que llamar cuántos que están inscritos y más o menos hay regañadientes te dicen no hay 15 inscritos pero no te dicen quiénes y no te dicen en qué orden entonces la asambleísta independiente María Teresa Vera en la sesión de ayer en la misma sesión en la que se intentó escoger un vicepresidente la asambleísta Vera propuso un cambio en el reglamento de sesiones para para en el mecanismo de concesión de la palabra entonces ella dijo lo que estoy proponiendo es que cuando un asambleísta pide la palabra automáticamente aparece en la gran pantalla en la pantalla gigante que preside las sesiones para que todo el mundo lo vea y aparece en el orden en el que en el que en el que pidió la palabra de modo que el presidente no tenga sino que confirmar ese orden e ir dando la palabra tal como aparezcan en la lista pues ahí sí se pusieron de acuerdo sociocristianos y corregistas ahí sí no habían estado de acuerdo nada más durante todo el día pero ahí sí se pusieron de acuerdo para negar el pedido de María Teresa Vera es decir para garantizar la discrecionalidad la opacidad y la falta de transparencia en una cosa tan elemental como la concesión de palabra con este con este mismo reglamento es que la asambleísta la presidenta de hace años de la asamblea Gabriela Rivadeneira condenó al silencio al asambleísta Cleber Jiménez durante un año y medio no le concedió la palabra sistemáticamente no se la dio nunca nunca jamás no se la dio él pedía todos ya pedía solo por deporte él no tenía nada que decir y pedía la palabra solo para reírse de ver cómo no se la daban y nunca le dieron nunca se la dieron bueno eso es lo que acaban de defender social cristianos y corregistas ayer con este voto porque para eso sí para eso sí se ponen de acuerdo es hora de abrir los ojos con expreso plan digital anual 20 dólares durante el primer año suscríbete en suscripción punto expreso punto ese